Muy buenas los chateros, ¿cómo estamos hoy? Espero que vienes, vamos allá, una confirmación oficial, ya sabéis que me gustan, me encantan, me animan y todas estas cosas. Hoy vamos a hablar de Netflix, que diréis, wow, si este canal normalmente se habla de videojuegos, ¿por qué estamos hablando de Netflix? Porque Netflix ha afirmado que va a añadir videojuegos, por eso hablo de Netflix, si no, no hablaría de Netflix, ni de sus películas, series, de los de la... en fin, ¿vale? Vamos allá, Netflix ha afirmado que añadirá videojuegos a su catálogo con la propia suscripción, ¿vale? No ha definido si con las tres, con una en concreto, con en plan la más cara, bueno, ya sabemos cómo va estas cosas, no ha confirmado nada de este tipo de suscripción, solamente ha dicho que estará incluida en la propia suscripción, o sea, no habrá un coste adicional en plan Disney Plus, toma la viuda negra por 20 euros más, disfrútalo, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que veremos en su catálogo videojuegos que por ahora han dicho que va a ser solamente juegos móviles, ¿vale? Imagino que tema Android, tema iOS, ¿vale? Vamos a empezar por ahí, imagino que es en plan tantear el terreno, ¿no? A ver, a ver qué encuentran, cómo recibe la gente el tema de que ellos empiecen a publicar juegos, ¿no? Tiene el juego de Stranger Things que salió de su catálogo de series por Stranger Things, una serie de Netflix, entonces, bueno, yo imagino que han dicho, pues a lo mejor hay mercado, entonces por eso van a intentar sacar, van a empezar por los móviles, después no nos extrañaría que hiciera como Amazon Luna, que quien no lo sepa es un servicio en la nube, que tiene videojuegos, ¿vale? Simplemente coge su mando y con el Prime Video, una app como si fuera Prime Video, ¿vale? De Amazon, entras ahí y juegas en línea, directamente, no te hace falta comprarte un hardware en plan Play 5, Xbox, pues hará lo mismo que Luna, Stadia, Microsoft con su nube, el xCloud, ¿vale? Imagino que hará algo así más en el futuro, pero va a tantear el primero en el terreno con el tema móviles, ¿vale? Más que nada para que estéis atento a esta noticia y a cualquiera de Netflix, ¡vamos!